Bueno, como podrá ver usted, ya llevamos un buen avance aquí en el sector de Lima Centro. Ya llevamos a cerca de un 40% de avance aquí en el sector. Ya con las obras que estamos haciendo con la obra de protección aquí en la margen derecha del río Chamelejó. Ya, como podrá ver usted, ya estamos en la construcción de la escollera, que es la que le va a dar la mayor protección aquí en el sector de Lima Centro. Bueno, la inversión estamos hablando de 4.6 millones de lempiras, que es la inversión que está haciendo el gobierno de la república. Y aquí estamos hablando acerca de esta obra de protección, acerca de 120 metros lineales. Así es, como usted lo acaba de mencionar, estamos hablando de la protección de la colonia La Paz, de la Pineda, la zona americana que se le conoce aquí. Estamos haciendo esa gran protección. Y ya concluimos los trabajos aguas arriba de los cierres de boquetes que se habían generado debido a la tormenta Eta y Iota.